Aquí continuamos con mucho más de Somos Seco y tal como te dije, hoy vamos a tener, ya tenemos en el piso de hecho a una de las figuras más cruciales en materia de producción audiovisual no solamente de la provincia, sino de todo el país te diría, su aporte al cine es verdaderamente fundamental verdaderamente insolayable siempre lo presento como una enciclopedia del asfalto y como un benemérito cineasta de Rosario y de todo Santa Fe está aquí con nosotros el Nene Molina Hola Héctor, muchas gracias por venir Hola Lucas querido, que bueno la enciclopedia del asfalto Siempre te defino así, de verdad que sí porque es una larga prolífica trayectoria y remándola de la base Hay que ver si es merecido, pero como titular es buenísimo Así es, ¿cómo estás? Bien bien ¿Cómo estás con muchos proyectos y con mucha actividad? Sí, gracias a Dios es lo único que nos mantiene con energía que creemos que de esta manera estamos, como decís vos, haciendo algún aporte algo, a alguien nuestra manera de eso, no solamente de contar cosas, de contar historias creemos, aspiramos también, quizás con un mínimo de arrogancia que con estas poquitas cosas que hacemos uno puede aportar algo un instante de reflexión, una mueca, una sonrisa, una lágrima, no sé Ahora, y tengo que felicitarte a vos y a todo el inmenso equipo que trabaja allí en Unicanal por estas tres nominaciones a los premios Martín Fierro Federal Gracias, Lucas Debo tener nominaciones por 22 libros abiertos cascos y guitarras y 40 abriles Así es Nada menos Sí, sí, estoy muy feliz con eso fundamentalmente por esto que decís vos un reconocimiento después sabemos que los premios son quizás cuestiones aleatorias bienvenidos, uno no se va a hacer el presidente bienvenidos y bien celebrados pero ya el solo hecho, como decimos siempre espero que te reconozcan en este caso te nominen, te propongan y ya es un aliciente y fundamentalmente un aliento al equipo, al grupo es un grupo de gente muy joven todos egresados de nuestra facultad, de la universidad pública pibes y pibas muy bien formados que la vienen remando desde que pusimos en marcha el canal que vos sabés que no hace tanto tiempo que arrancamos en pandemia y que comparado con cualquier otro medio digamos con cualquier otra productora tenemos los recursos mínimos buenos, eficientes pero el principal recurso es el recurso humano por eso me parece bueno esto que decís de poder celebrar el trabajo en equipo y tres producciones generalmente de las cuales estamos todos muy orgullosos acá estamos viendo algo de cascos y guitarra un tipo como Quique Pessoa nada menos nada menos y bueno y los 20 y pico entrevistados que pasaron todas las personas que han dado un testimonio súper profundo de lo que fueron los 40 años de Malvinas desde el lugar también desde el arte algunos desde la gestión pública otros excombatientes lo recomiendo cualquiera que se meta en un canal se meta a indagar los programas que tenemos ahí pero entre otros este es un excelente conversatorio digamos así mismo y abarcaron la cuestión de los 40 años de Malvinas de diferentes perspectivas porque aquí Quique Pessoa dialogando con muchas figuras artistas he visto Juan Carlos Baglietto Cristina Prates por ejemplo Fandermole muchas figuras y también desde el lado de desde lo ficcional desde lo audiovisual allí en el querido e importantísimo estudio de TV donde muchos de nosotros hemos estudiado y hemos dado nuestros primeros pasos si 40 Abriles también se llamó así porque justo hicimos una una convocatoria de guiones de proyectos de ficción para toda la provincia se seleccionaron seis y se filmaron todos en nuestro estudio con escenografías con puestas en escena y en cámara que no son frecuentes en la ciudad digamos con el formato de las series de ficción bueno acá también nos estamos viendo Amigue Bosco que son yo los vuelvo a ver te puedo asegurar me parece tan conmovedor cada una de las historias las ideas las más escritas por pibes que nacieron después de Malvinas y que han contado esta tragedia o esta epopeya o esta historia este con una mirada actual con actores actrices actúan no solamente los que estamos viendo ahora alguien como Luis Machín nada menos que han venido también a dar una mano ahora acá tenemos un elenco de actores y actrices santafesinos también bueno qué bueno que haya sido nominado los Martín Fierro por supuesto y de 22 libros abiertos no puedo dejar hablar creo que es uno de los mejores documentales que he visto en mi vida tocando una temática tan tan sensible y abarcándolo de una forma tan creativa 2019 fue estrenado 22 libros 22 libros abiertos sí señor que hicimos un preestreno y después se iba acá está ahora también claro se iba a instalar ya en la sala cinematográfica y tuvimos que levantar por la pandemia pero una vez que se levantó digamos la 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 cuarentena pudimos volver a meterla en la sala y estuvo la televisión pública la televisión de la provincia que está en Unicanal también sí también parece ¿no? como un dato curioso o o más que nada paradójico que una historia o sea que se esté celebrando que se esté premiando una película que cuente una historia trágica pero yo creo que todos entendemos que lo que yo sé si es un premio para mí sirve para seguir visibilizando esto la tragedia de los sobrevivientes de los familiares el enorme heroísmo de los rescatistas las y los bomberos increíble y lo fundamental que todavía siguen esperando justicia los familiares ¿no? así es así es lamentablemente que todavía siguen siguen esperando justicia volviendo a esta cuestión audiovisual que quiero detenerme un poco 22 libros abiertos porque es muy apasionante también como me voy a detener también un poco en cada una de estas de estas nominaciones necesito como 7 programas con vos para tenemos que hacer una mini serie de conversatorio con Lene Molina para abarcar toda tu trayectoria y todos tus trabajos particularmente acá en 22 libros abiertos ¿qué implicó ese desafío? bueno no es solamente poner la cámara y que cuenten su testimonio y editar vos quisiste hacer más cosas pusiste musical le pusiste ficción la verdad la verdad la verdad que yo tengo que agradecer aparte a Roberto Bursich que llega a la hora que él quiere no tengo que agradecer en principio a quien me convoca para hacer esta película que fue en ese momento Chiqui González que era la ministra de cultura de la provincia que me propone este desafío queremos que hagas esta película y me tiene una consigna es decir que queremos que esté presente el tema de la música y del agua después hace lo que quieras ¿por qué la música y el agua? claro porque ahí va a ir a parar esperemos que arranque cuanto antes la obra un memorial estaba Salta 2141 va a ir para un memorial y la escuela de música y nada mientras empezamos a hacer las primeras entrevistas se me fue ocurriendo esto que tiene que ver con los celebratorios cuando yo le he contado nuestra idea a las primeras personas incluidas a los que nos convocaron decía che raro ¿no? un poco tengan no fe porque tiene que ver sí porque tiene que ver o sea yo decía esto no es un carnaval carioca donde hacemos un trencito en un cumpleaños 15 es vamos a intentar hacer lo que otros pueblos y otras culturas tienen como un hecho celebratorio que celebran y recuerdan a sus seres queridos a los que ya no están bailando tocando música comiendo chupando y no es como una especie de aquelarre donde viva la jugadora el dolor lo mitigan desde ese lugar se transmuta podemos decirlo muy bueno sí y a su vez yo perseguía esta consigna sobre la cual no estaba no lo tenía corroborado que es que el arte sana el arte sanador y cuando se le ocurrió hacer este gran esta gran puesta musical con hay más de 60 bailarines que son niñitas de 5 años a personas de 60 70 músicos tocando todos los instrumentos como si fuese no como una sinfónica juvenil más instrumentos de la cultura popular un coro de 20 y pico de personas 60 tambores y en medio de todo eso los mismos bomberos y rescatistas tirando agua en esa gran coreo y si fue un yo le tenía mucha fe y mi equipo también Belén Bertero Flor Latuada pero hasta que no lo viéramos viste hicimos muchos ensayos salimos a buscar elencos en toda la ciudad pibes que hacían danzas urbanas otros elencos que hacían danzas más clásicas con el tema de la música lo mismo el tema el tema musical que es maravilloso que lo hizo Carlos Seminara con su compañero Gerardo Blum y que canta el chula con Janina Bolognese su temazo de ahí sacamos el nombre de la película Libros Abiertos se llama la canción y bueno y el día que se filmó eso que fue el último que grabamos de todo el plan de rodaje fueron gran parte de los familiares que ya teníamos buena relación pero fueron a ver qué onda y esto qué van a hacer cuando pedimos el primer corte que fue toda esa gran puesta musical coreográfica fue súper conmovedor ver a los papás y a las mamás de las víctimas meterse abrazar a los chicos que visceral ya estaban todos mojados fue hermosísimo la verdad y creemos que valió la pena cerrar una historia de mucha tragedia con esto que creemos que es sanador tal cual y también es sanador y de alguna manera ayuda a resignificar y encauzar el dolor desde otra perspectiva desde una perspectiva superadora también por ejemplo lo que sucede con Malvinas 40 abriles ahí se establecieron otros parámetros estamos hablando acá de ficción podría abarcar cualquier cualquier perspectiva cualquier historia creada ficcional solo que desde esta temática puntualmente que otros parámetros establecieron para tocarlo desde la ficción lo de Malvinas sí 40 abriles tema o sea era contar historias que tuvieran que ver con lo que fue Malvinas 40 años atrás pero que no necesariamente transcurrieran en ese abril del 82 o en una trinchera o en el frente de guerra de pronto tenés historia esta que está acá protagonizada por cuatro pibitos que en el principio se iba a llamar pibitos pero bueno tuvimos una serie estuvimos asesorados por los veteranos de Malvinas que ellos siempre tuvieron cierta resistencia y con razón a que los trataran como los pibitos los chicos de la guerra no fueron eran soldados muy jóvenes que tuvieron una participación de muchísima valentía y heroísmo entonces decir los chicos de la guerra los pibitos era como bajarle el precio entonces quedó con otro nombre que creo que cambio y fuera pero bueno está contado de una metáfora donde parece que son tres chicos jugando a la guerra y son tres soldados que están en la guerra que es este que está acá el otro es una relación de amor que quedó inconclusa entre dos amigos entre dos hombres y también muchos dijeron eh guarda como vamos a mezclar el tema de las de las de las percepciones y elecciones de vida con Malvinas y fue absolutamente acogido con naturalidad por el jurado que hemos nombrado como con los veteranos el otro es un joven que vuelve que quedó en Malvinas y vuelve a reencontrarse con su amigo cuarenta años después este a ver si él le llevó la carta a la mujer amada eh bueno son seis miradas totalmente distintas dos papás que están todo el día esperando que venga el hijo siempre le sirven el plato del pastel de papas que a él le gustaba no, no yo los vuelvo a ver y son tan conmovedores tan bien contados tan bien actuados e insisto en esto Lucas la mayoría de los que hicieron adelante esos proyectos si bien estuvo coordinado y dirigido la edición general por todos nosotros pero después cada capítulo tenía su equipo de producción y dirección distinto la mayoría de todas gente chicas y chicos muy jóvenes una mirada absolutamente novedosa ahora sobre todo quiero destacar el coraje y la valentía de tocar temáticas tan sensibles que son justamente tan tan nombradas y tan tocadas y nos atraviesan visceralmente a todos que se puede prestar en cierto sesgo hay que tener muchísimo cuidado para que no se preste a ciertas controversias muchas veces ahora estás trabajando por ejemplo me habías contado off the record en los 40 años de democracia ¿de qué va toda esta aventura? es una producción internamente de Unicanal hacemos todo en el equipo que vos te referías antes donde es una miniserie de 6 capítulos documental pero que está llevada adelante con entrevistas y con los testimonios solamente de gente de personas hombres y mujeres del arte y la cultura o sea hemos decidido que también tienen algo un sesgo parecido a todo esto que estuvimos nombrando recién o sea pareciera ser que sobre la democracia está reducido a que puedan dar testimonio personas que han participado quizá desde un espacio más político o de gestión nosotros creemos absolutamente en la política y en la gestión pero digo hay una mirada también sobre la política o sobre estos 40 años de convivencia con el balance que pretendemos hacer atravesada por lo sensible por la belleza por el dolor por lo que han transmitido músicos escritores y poetas dibujantes de historietas y pintores y muralistas actores y actrices y me estoy olvidando de algún rubro y de distintos estilos de distintas estéticas de distintas edades hay personas que nacieron con el peronismo y otra joven que nacieron ya entrada la democracia y todos tienen algo para decir por esa cosa viste de que si vos todavía no habías nacido cuando yo no no había nacido cuando tocaba Elvis Presley y me ganó con sus ocasiones de memoria viste esa cosa de que tiene que haber una coincidencia generacional me parece poco menos que arbitrario así es así es y bueno espero prontamente podamos ver toda esta aventura audiovisual también realizada con tanto compromiso y tanto profesionalismo te quiero agradecer enormemente que hayas venido quiero felicitarte a vos y a todo Unicanal por estas tres nominaciones a los premios Martín Fierro que bueno el mayor premio en realidad más allá de las estatuillas es poder producir y poder lograr un trabajo y transmitirte por supuesto mi admiración y la de todos nosotros gracias Lucas y una vez más te digo a vos que no solamente la gratitud sino felicitarlos a todos ustedes que yo siento que somos una especie de emprendimiento primo hermano que es mucho remo mucha pasión hacerlo con actualmente alejado de los grandes recursos los grandes capitales y demostrar que con formación con creatividad con sensibilidad se puede producir y decir muchísimas cosas y este creo que es uno de esos emprendimientos que lo sentimos realmente muy cercanos y no es un cumplido quería terminar con esto acerca de los reconocimientos hubo una serie que también fue muy celebrada que fue todo lo que fue sobre las quemas y el humo desde las islas que también fue transmitida por el canal la televisión pública y otra que ya dos veces ganó el premio de la Secretaría de Género de la Muni que sucedió en la calle fue en la calle que tiene que ver con el tema de género la lucha de las trans y travestis en lo que fue Mitri Pascos en los años muy duro la cuestión de las trabajadoras sexuales las mujeres que estuvieron perjudicadas en la época de la dictadura un laburo que también es muy interesante y lo recomiendo que se metan y lo vean muchas gracias por todo muchas gracias un placer inmensa gracias a ustedes muchas gracias y vamos una brevísima brevísima pausa y volvemos en breve con mucho más de Somos Seco